este ejercicio me piden que lo resuelva usando el método de eliminación de gauss no me dicen que tengo que escalonar y reducir la matriz pero nosotros lo vamos a escalonar aunque no pongamos en uno los elementos de la diagonal lo vamos a hacer un poquito más ágil no voy a hacer lo que hice en el vídeo anterior que fue tomar la matriz y armar con este la matriz ampliada escalonarla, después hacer lo mismo con esta, escalonarla y por último con este vamos a hacer un poquito más ágil yo voy a poner la matriz A 2, 1, 1 menos 1, menos 3 2, 2, 2, 0 y la voy a ampliar directamente con estos tres al mismo tiempo en forma simultánea 5, 3, 2 menos 1, 1 2, 0, 0, 0 o sea que cuando yo triangule esto de alguna manera lo voy a estar haciendo para todos los casos que me plantean de estas matrices de términos independientes después reconstruiré, separaré cada sistema para ver a qué llego bueno vamos a hacerlo con esto lo primero que voy a hacer acá es cambiar de lugar estas dos filas ¿si? esta fila la pongo primera conmuto el lugar me queda 1, o permuto menos 3, 2 3, 1, 0 2, menos 1, 2 5, menos 1, 0 1, 2, 0 2, 2, 0 ¿si? o sea que cambié la fila 1 con la fila 2 eso no me cambia absolutamente nada en cuanto a que son ecuaciones porque estas matrices representan ecuaciones ahora digo empiezo a operar entre filas a la fila 2 le resto el doble de la fila 1 y a la fila 3 le resto la fila 1 para anular estos dos me queda 1, menos 3, 2 3, 1, 0 esta menos el doble de esta es 0 esta menos el doble de esta es 5 esta menos el doble de 2 es menos 2 5, menos el doble de 3 es menos 1 1, menos el doble de 1 es menos 3 0, menos el doble de 0 es 0 y ahora voy con esta esta menos esta resto la fila 1 0 2, menos menos 3 5 0, menos 2 menos 2 2, menos 3 menos 1 2, menos 1 1 y 0, menos 0 0 y ahora digo a la fila 3 le tengo que eliminar este le voy a restar la fila 2 directamente fila 2 me queda 1 menos 3 2 3, 1, 0 0, 5 menos 2 menos 1 menos 3 0 siempre copien todo 0, menos 0 es 0 5, menos 5 es 0 menos 2 menos menos 2 es 0 menos 1 menos menos 1 es 0 menos 1 menos menos 3 no es 0 es 2 y 0 menos sí perdón ¿por qué es menos 1? 1 menos menos 3 esto es 4 0 menos 0 es 0 ¿está bien eso? creo que hasta ahí vamos bien bueno ahora que llegué a esto voy a empezar a analizar lo que me quedó en cada uno de los casos cuando yo usé este acá en la primera columna me quedó 1 menos 3 2 3 0, 5 menos 2 menos 1 0, 5 menos 2 menos 1 y 0 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 por el teorema de Roger Frobenius yo tengo que el rango de A o sea la cantidad de filas que quedaron luego de escalonarla es perdón cantidad de filas distintas de 0 1, 2 y coincide con el rango de la matriz ampliada y es menor que el número de incógnitas que era originalmente 3 porque tengo 3 columnas cada columna es para un incógnito por lo tanto es un sistema compatible indeterminado hay infinitas soluciones vamos a buscarlas con paciencia a ver reconstruyo las ecuaciones a partir de esta me queda 5x2 menos 2x3 igual a menos 1 voy a despejar x2 5x2 es igual a 1 más 2x3 divido todo por 5 y me queda x2 es igual a 1 más 2x3 todo sobre 5 1 quinto más 2 quintos por x3 ahora busco x1 me queda x1 menos 3x2 más 2x3 es igual a 3 sustituyo acá x2 por esta expresión y voy a tener x1 menos 3 por 1 quinto más 2 quintos de x3 más 2x3 es igual a 3 vamos a hacer esas cuentas con cuidado x1 menos 3 quintos menos 6 quintos de x3 más 2x3 es igual a 3 me quedaría paso todo digamos despejo x1 x1 entonces x1 y me queda si no me equivoco 3 más 3 quintos son 15 18 quintos acá y menos 4 quintos de x3 a ver si lo tengo algo algo me falló algún acá tengo un error acá esto era menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 quinto ese error se arrastró entonces esto es más 3 quintos y me queda esto es 12 ¿si? ahí creo que coincide por lo menos con lo que yo había resuelto en un vector genérico o en una solución genérica x1 x2 x3 si sustituyo eso acá si reemplazo tengo 12 quintos menos 4 quintos de x3 punto y coma ahora viene x2 menos 1 quinto más 2 quintos de x3 punto y coma x3 si lo descompongo tengo 12 quintos o sea los términos que no tienen x3 los dejo por un lado menos 1 quinto 0 más menos 4 quintos de x3 más 2 quintos más 1 x3 2 quintos de x3 más x3 termino de hacer la descomposición saco x3 como un factor como un escalar menos 4 quintos 2 quintos y 1 y ahí tengo una expresión para la solución del primer sistema ¿si? eso es una recta bueno si yo planteo ahora el segundo lo voy a hacer acá abajo porque lo voy a hacer en este lugar me quedó algo raro acá fíjense me quedó 1 menos 3 2 1 0 5 menos 2 menos 3 0 0 0 4 de acuerdo al teorema Rocher-Frobenius este es un sistema incompatible porque el rango de A es distinto esto vale 2 una dos filas que no se anulan la tercera se anuló es distinto del rango de la matriz ampliada que es 3 porque tengo 3 filas no nulas esto vale 3 entonces es un sistema incompatible la incompatibilidad resulta de querer plantear esta ecuación que 0x1 más 0x2 más 0x3 es igual a 4 no existe un valor o una terna x1 x2 x3 que multiplicada por 0 me de 4 así que ahí no gasto más saliva vamos ahora con el ah me apuré un poquito no con el tercero con el homogéneo cuya solución está metida vamos a ver si la encontramos cuando yo planteo que esta matriz está ampliada por este otro vector me queda 1 vamos a poner así sistema homogéneo o ese sub 0 1 menos 3 2 1 1 menos 3 2 0 perdón 0 5 menos 2 0 0 5 menos 2 0 y 0 0 0 0 0 0 0 esta no la escribo más tacho y ese es mi sistema lo reconstruyo 5 lo voy a hacer acá 5x2 menos 2x3 es igual a 0 1x1 menos 3x2 más 2x3 igual a 0 despejo en función de x3 todos me va a quedar x2 es igual a 2x3 sobre 5 x1 es igual a 3x2 menos 2x3 sustituyo esto acá y me queda 3 por 2x3 ¿si? sobre 5 bueno quedó así menos 2x3 menos 2x3 me queda 6x3 menos 10x3 esto es igual a menos 4 quintos de x3 o sea que una solución del homogéneo sustituyendo esto sustituyendo esto esto acá es x1 menos 4 quintos de x3 x2 2 quintos de x3 y x3 es x3 fíjense que esto no es otra cosa que esto que lo puedo escribir así bueno cuando un sistema es compatible e indeterminado que tiene infinitas soluciones yo lo puedo escribir como una solución cualquiera más un escalar por la solución del homogéneo ¿si? o más la solución de cualquiera más cualquier solución del homogéneo ¿si? insisto esto es la ecuación de una recta incluso en espacios de más de 3 dimensiones la única forma de dominar esto es tomar un papel una hoja grande y hacer las cuentas a mano una por una cuando para hacer esto utiliza la calculadora el 90% de las veces se equivoca no se dan cuenta del error y después los números no le cierran para hacer 3 por 5 no necesito una calculadora así que es muy importante que pongan un poquito de ganas y hagan estas cosas y estos cálculos sin calculadora las calculadoras son como las muletas si yo quiero caminar o correr no necesito no puedo salir a caminar o a correr con muletas a menos que por alguna razón las necesite por un accidente por un problema físico pero si yo puedo caminar puedo caminar sin muletas y debo caminar sin muletas debo hacer estas cuentas sin calculadora todos los días yo veo que cuando agarran la calculadora para hacer estas cuentas elementales le pifian siempre bueno adelante háganlo ustedes a ver si les da exactamente lo mismo que a mí lo mismo que a mí no